Primer cofre, distrito comercial, vamos a ver que onda Ya lo tenemos, también Cámara rastro, cuero Segundo cofre, distrito comercial Casquito Asmar, mira ese casco Asmar, está bueno, está bueno Tercer cofre, distrito comercial Ya chiquillos, tercer cofre, saqué lo que mejor valía Ahora voy por Puerta Secreta que está en el distrito comercial Vengo al tiro Ya, estamos en Puerta Secreta Ojalá salga algo bueno Casi, 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 casi Ya Vamos a sacar todo lo que está aquí Este detalle siempre va a ocurrir si te gusta o no ¿Ves? Primer cofre Vamos a ver que hay de bueno Sustancia misteriosa Pero ya se ha investigación Engranaje, resorte Nada del otro mundo Combustible inflamable Cable de cobre Clavo Un resorte No, vuelvo en camino todo esto Más clavo Ya, aquí está la prueba Una escopeta Pieza de torreta Ballesta Libre a nivel 2 Animales Grande Este es de ataque Si no me equivoco Informa militar Permite aprender la habilidad Que inflige golpes críticos A ciertos enemigos En animales grandes Sería Golpes críticos Animales grandes Eso sería Adiós